En este nuevo año estamos arrancando con un único punto fijo que va a ser en la extensión universitaria de Laulian. Las razones son porque en Laulian tenemos la capacidad de tener hasta 20 digitadores, que son las personas que ingresan los datos de la población que acude a vacunarse, de tal forma que podemos dar fluidez a la vacunación. Aparte vamos a tener vacunas en todos los centros de salud, va a haber vacunas, la gente puede acercarse a los centros de salud en la parte rural para recibir la tercera dosis. En lo que es enero y febrero tenemos una proyección de alrededor de 60.000 personas en el Carmen que se van a acercar para tercera dosis. En ese ámbito nosotros vamos a preparar brigadas móviles para ir a ciertos lugares estratégicos donde está habiendo afluencia de personas, por ejemplo. El día de ayer comenzó el cobro de los predios, entonces tenemos una gran cantidad de personas alrededor del municipio y del registro de la propiedad. Entonces hoy hemos puesto ya una brigada ahí. Estamos poniendo constantemente una brigada en la zona de Ban Ecuador, que es otro lugar donde llega bastante población. Y estamos teniendo una brigada móvil que llega al TIA, se moviliza del TIA hasta los puntos de comercio que hay alrededor, entonces ellos están caminando. En este momento yo acabo de llegar de una brigada móvil que hicimos al sector de La Laguna. Hemos aplicado 40 dosis entre primeras y terceras. En este momento tenemos todas las vacunas. O sea, tenemos para los niños de 5 a 11 que se está vacunando con Sinovac, primeras y segundas dosis. Tenemos para los niños de 8 a 17 años, tenemos Pfizer. Y todo lo que son adultos y primeras dosis, tenemos la AstraZeneca. ¿Ellos reciben la vacuna? ¿Hay de toda la completa en la universidad, por ejemplo, si van niños adultos o qué? Sí, en la Ulián es el único punto donde hay todas las vacunas. Las brigadas móviles solamente nos estamos movilizando con AstraZeneca porque la idea es captar las terceras dosis y aquellas personas relegadas que no hayan recibido primero o que les falte segunda, por ejemplo. En rueda de prensa, la con la ministra ayer en horas de la mañana, se manifestaba un poquito de cómo estaba la agenda de vacunación. En el Carmen, ¿cómo está la primera, segunda y la posible tercera dosis? Te comento, nosotros cerramos el año con el 86% de la población vacunada con primeras dosis. Con segundas dosis ya estábamos con el 78%. Y con terceras dosis recién estábamos en un 3%, pero es porque nuestra población recién, ahorita en enero, comienza a cumplir ya los seis meses reglamentarios para recibir la tercera dosis. ¿Personas de la tercera edad nos estaban consultando día específico para ellos o pueden ir? No, las personas de la tercera edad se pueden acercar a la ULEAN o a las brigadas móviles solo llevando el carnet y la cédula. Nosotros, por ejemplo, en las brigadas móviles como andamos caminando, nos llevamos computador, les estamos anotando en una hoja y simplemente verificamos carnet, cédula, ingresamos los datos y les vacunamos. En el caso de los adultos mayores, que son las personas de 65 años hacia adelante, a ellos desde los cinco meses les podemos vacunar con tercera dosis. Al resto de la población deben tener cumplidos los seis meses para poderles vacunar. Ante aquello también, inminentemente, estaba el retorno progresivo a las aulas. ¿Ustedes cómo están manejando con el tema de vacunación para poder llegar a estos alumnos? Bueno, mira, en el caso del Carmen, nosotros estamos pendientes de una sola ronda de vacunas para niños, que son los relegados, porque nosotros ya cumplimos el ciclo con el Ministerio de Educación. Estamos esperando el listado que nos envíen los compañeros del distrito para organizarles una brigada y tratar de llegar a los niños relegados. Ahora hay también otro punto. Nosotros en el mes de diciembre realizamos alrededor de unas 80 brigadas móviles durante el mes y fuimos a los barrios. Entonces, muchos de esos niños que no fueron a vacunarse a la escuela los hemos captado en los barrios. Entonces, estamos haciendo ese cruce de información para determinar si necesitamos una sola brigada, dos, un solo día o varios días. Pero estamos trabajando en eso. Hay un requisito esencial, por lo menos en las grandes ciudades, que es el certificado de haberme vacunado. Al momento que me vacuno con la segunda dosis, ¿en qué momento yo puedo obtener el certificado y dónde? Bueno, mira, nosotros estamos dándote un carnet que es provisional, ¿no? Con ese carnet tú ya puedes ingresar. Hay personas que descargan del aplicativo. Hay un aplicativo, tú puedes ingresar por Google, simplemente pon certificado de vacunación Ecuador y ahí te sale. Tú solo pones tu número de cédula, tu fecha de nacimiento y ahí te van a salir tus datos, cuántas vacunas has recibido y te da la opción de imprimir el certificado. Si tú decides imprimirlo, sacas el certificado definitivo. Pero al momento con el que nosotros damos el provisional, basta y sobra. Ahora, tengo entendido que hay ciertos lugares, no acá en el Carmen, sino en Santo Domingo, donde ellos están con el aplicativo en los teléfonos, cosa que tú das tu número de cédula y te revisan si es verdad que te has vacunado, porque han denunciado que en ciertas ciudades están falsificando los carnets de vacunación. Entonces, me imagino que en algún momento todos vamos a estar así, por este problema de la viveza criolla, que prefieren falsificar un carnet en vez de venir y vacunarse, que es gratuito. Los casos ópticos, ómicron, han llegado acá al Carmen, porque en Manavilla hay cifras, pero el Carmen... Bueno, mira, nosotros hemos hecho todos los hisopados a las personas que tienen sintomatología. En el hospital hacemos ese examen. Esos hisopados son los que allá los corren molecularmente para tener y determinar qué variante es la que nos está afectando. Hasta el momento a nosotros no nos han notificado, pero hay un tiempo. Nosotros mandamos la muestra hoy día y no es que nos dan los resultados al siguiente. Estamos en lista de espera de nueve y hasta doce días para que nos digan cuál es la variante que está circulando. O sea, como comprenderás, ahorita hay una saturación porque a nivel país se han disparado los contagios. Eso nadie lo va a negar. Nosotros no somos la excepción. Tú puedes ver, ya tenemos una carpa de sintomáticos respiratorios, una aquí, una en el hospital, que ya no había. Nosotros ya habíamos eliminado eso desde el mes de septiembre. Ahora hemos vuelto a poner, ya nos están llegando nuevamente personas con sintomatología. Y, por ejemplo, en aquellas familias que han tenido los recursos para hacerse particularmente las pruebas en sangre, nos llega uno que sale positivo. Entonces, usted lo que tiene que hacer es aislar a toda la familia porque lo más seguro es que todos estén infectados. Unos asintomáticos y otros no. Entonces, eso es lo que ahorita estamos tratando de hacer. Una última pregunta. Pruebas más, pruebas menos. Existen stock, no hay stock. La ministra decía, sí hay stock. Los periodistas decían, no hay stock. Porque hubo una confusión al momento de manifestarse la ministra ayer. Pero bueno, ya es punto aparte. El distrito recomienda a alguien, sobre todo porque estamos en temporada de cambio de clima, por lo menos acá en costa, ¿no? Hablamos que entramos a invierno. Y una simple gripe puede ser interpretada como un COVID, ¿no? O una simple gripe puede ser disfrazada y al final es COVID. ¿Ustedes cómo están manejando los casos respiratorios para saber si invierto yo una prueba en una persona? Bueno, mira, estamos haciendo la valoración que está a mano de médicos. Entonces, nos estamos guiando si el paciente está con tos y esa tos está después de que le hacemos el chequeo. Consideramos que esa tos nos podría estar haciendo un proceso neumónico. Ese paciente hay que hacerle un hisopado. No es lo mismo que una persona que solo te llegue con rinitis, por ejemplo. Pero en este momento, si el paciente está presentando tos, fiebre y da para pensar que puede estar desarrollando un proceso neumónico, estamos realizando los hisopados. Sí tenemos pruebas suficientes en esto. Lo que pasa es que aquí la población debe entender. Si usted me viene con seis miembros de su familia, nosotros le hacemos el hisopado al que vemos que tiene más sintomatología, no a los seis. Porque ahí tú vas a perder pruebas y probablemente los seis te salgan positivos. Cuando con uno que tengas positivo, tú tienes que aislar a la familia. Te cuento eso porque me han llamado personas de acá del Carmen, me dicen que ahora para la fiesta de Navidad les vino un tío de Guayaquil, les vino un tío de Quito y que llegaron con gripe. Y que ahora ellos llaman a decir que se han hecho el PCR y ha dado positivo para COVID. Entonces me dicen, ya mis hijos están con gripe, mis sobrinos están con tos. enciérrese, aíslese, no perdamos el tiempo de si es o no es, aíslese. O sea, un simple resfriado ya es una alerta. Es una alerta porque es un sintomático respiratorio. Ahora, ojo, nosotros como ministerio el día de ayer recibimos ya las vacunas para la influenza. Porque, ojo, ya estamos en temporada invernal. En este momento comienza a circular el virus de la influenza, el H1N1, que también causaron muchas muertes en su momento. Entonces ya tenemos a disposición las vacunas de la influenza. Esas se van a aplicar a todas las personas que hayan recibido la vacuna del COVID y ya tengan un mes desde que las recibieron. Entonces, en aquellas personas que todavía no completan los seis meses, por ejemplo, tienen cinco meses, pueden en este momento recibir influenza para evitar el contagio con los otros virus. De esta manera vamos a evitar que tengamos tanto sintomático respiratorio como en este momento.